¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Fierce y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar un delicioso pan de plátano que es uno de mis favoritos y vas a ver qué fácil es prepararlo. Queda súper súper delicioso, el único detalle es que sí se tarda un poquito ardeándose pero la verdad es que vale completamente la pena porque está increíble. Espero que te guste mucho y te animos a prepararlo. No olvides suscribirte y activar la campanita que está por ahí abajo para que no te pierdas ninguno de los videos. ¿Y qué te parece si comenzamos? Vamos a necesitar 3 plátanos medianos y entre más maduros estén mejor. 6 cucharadas de mantequilla derretida y esto equivale a una barrita de 90 gramos. 1 taza de azúcar blanca normal. 1 taza de azúcar morena. 1 huevo. 1 cucharadita de extracto de vainilla. 1 y media tazas de harina de trigo. 1 cucharadita de polvo para hornear. 1 pizca de sal. 1 cucharadita de canela en polvo. Y opcionalmente media taza de nueces picadas. Antes que nada, a mí me gusta tener siempre listo el molde. Vamos a estar utilizando un molde de estos para panqué. Y lo que te recomiendo hacer es untarle un poco de mantequilla de esta manera para colocar un poco de papel encerado y no se nos mueva. Y como puedes ver, solo cubre el centro, así que vamos a mantequillar las orillas muy bien. Le colocamos un poco de harina y la esparcimos. Sacudimos el exceso y ya nos queda listo. Así será muy fácil desmoldar nuestro pan. Y ahora es momento de precalentar el horno a 180 grados centígrados. Y ahora sí, comenzaremos machacando los plátanos muy bien con la ayuda de un tenedor. Y recuerda que entre más maduros estén, más ricos quedará el pan. Así que si tienes algunos plátanos por ahí que se te quieren pasar, viene perfecto para esta receta. Y esto de machacarlos podrías hacerlo también en un procesador, pero haciéndolo de esta manera quedan pequeños trozos de plátano por ahí que quedan muy bien y muy ricos en el pan. Y ya que los tenemos bien machacados de esta manera, agregamos la mantequilla derretida. Y le damos una pequeña mezclada. Y ahora le agregamos el huevo y volvemos a mezclar hasta incorporarlo bien. Y ahora ya podemos agregar el azúcar blanca, el azúcar morena y el extracto de vainilla. Y mezclamos muy bien hasta que nos quede todo bien incorporado. Y ya tenemos nuestra mezcla de líquidos, así que ahora vamos por los secos que vamos a incorporar todos juntos. Agregamos la harina, el polvo para hornear, la canela y la pizca de sal. Y mezclamos poco a poco hasta incorporar por completo. Puedes ayudarte de una palita para hacer esto más fácil y nos debe quedar una mezcla que huele delicioso. Ya solo nos falta agregarle las nueces o también podrías agregarle chispas de chocolate. O incluso dejarlo así solito, será cuestión de como a ti te guste. Y ya que lo tenemos bien mezclado, nos lo llevamos al molde que ya teníamos previamente preparado. Lo vaciamos todo todo y emparejamos para que se cocine parejo. Y si quieres puedes ponerle más nueces encima para que se vea bien bonito. Y además las nueces cuando se hornean son lo mejor del mundo. Y aquí te doy un pequeño consejo. Como este pan tarda un poco horneándose, si sientes que tu horno es muy potente puedes ponerlo sobre una charola de horno. Y así el calor se va a esparcir más uniformemente. Y además no le va a pegar de golpe al pan. Esto me ha funcionado para que no se quemen los panes porque el horno de la estufa suele ser muy fuerte. Y ahora sí ya lo tenemos listo para irse al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente una hora. Pero recuerda siempre tenerlo monitoreado porque cada horno es diferente. Ya listo, nos queda súper doradito y huele increíble. Pero ahora hay que dejarlo reposar por unos 20 minutos antes de desmoldarlo. Y mira, para desmoldarlo solo hay que pasarle un cuchillo para despegarlo por los extremos donde no hay papel. Y ya solo tenemos que sacarlo con ayuda del mismo papel. Gracias a que lo colocamos así es muy fácil desmoldarlo. Y así es como nos queda este delicioso pan de plátano. Quiero que veas lo esponjoso y suave que queda. Está doradito por afuera y súper suave por dentro. Y comerlo un poco tibio es lo mejor del mundo. Incluso ya frío puedes recalentarlo en un horno eléctrico o en el micro y de verdad que queda increíble. Espero que lo prepares y lo disfrutes tanto como yo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que tengas un buen día. Recuerda que yo soy Fersi y te veo la próxima semana. Bye! Bye! Bye!